La Virgen María es el orgullo de nuestra raza, aquí junto a ella, porque ella nos acompaña, esta es una capillita dedicada en el cerro de Montserrat a nuestra señora Morenita, la Virgen de Montserrat, ella cuida nuestras familias, pero quiero expresarle a la Santísima Virgen María un clamor por las mujeres de Colombia, por las mujeres de todas las etnias, indígenas, afrocolombianas, andinas, campesinas, de ciudad, profesionales, de todas las edades, niñas, jóvenes, adultas, las presento al Señor, que el Señor proteja a nuestras mujeres, que son signo de vida y de sabiduría, de fortaleza y de valentía, muchas han sido asesinadas, muchas han sido violadas, muchas han sido desterradas, muchas han sido ignoradas, oro por todas las mujeres de nuestro país, ellas son un don de Dios, ellas son rostro de María Santísima entre nosotros, a las mujeres, que el Señor las bendiga, las necesitamos, en la Iglesia, en la sociedad, en toda Colombia, que el Señor las haga instrumentos de sabiduría y de vida. Amén. Amén.